No me voy a enamorarme de alguien como tú, ya no tienes perdón Porque cuando más te amabas, tú más te amabas, tú más te amabas, tú más te amabas No me voy a enamorarme de alguien como tú, ya no tienes perdón Y yo que por el mundo lo hice y tú tanto jugaste con mi corazón Tengo en la vida por quien vivir Amo y me amas Ya nunca más estaré No lo hiciste otra vez En ayer No me voy a enamorarme de alguien como tú, ya no tienes perdón No me voy a enamorarme de alguien como tú, ya no tienes perdón Dime cómo quieres que te explique que por más te llores y sufrir con algo en vos contigo La verdad Y me reviendo Por haberte conocido No me voy a enamorarme de alguien como tú, ya no tienes perdón